Buenas de nuevo amigos, vamos a hablar de nuevo de nuestra caldera Baxi Roca del modelo Victoria Conde. Sabéis que estas calderas tienen un grupo de código y dentro de ese grupo de código el código específico. ¿De qué código vamos a hablar? Primeramente del grupo E01 y el código 20. Cuando nos encontremos con este código hemos tenido una sobretemperatura en lo que tiene que ver con los humos. Se ha elevado y nos ha bloqueado. Bueno, ¿por qué puede ser? Vamos a mirar siempre suciedad, atasques, todo, que haya una buena aspiración para que la llama sea correcta y que no tengamos ningún problema con la combustión. El intercambiador del lado de humos puede estar también atascado. Bueno, pues verificamos y vemos que es así, metemos una buena limpieza y marchando. Que hay veces que la avería no es que esté un dispositivo o una pieza fallando, sino la misma suciedad. Limpiando podemos conseguir mucho, vaya, en las conexiones, todo, siempre que tengamos esto en cuenta. Para ello, un buen mantenimiento, ¿vale, amigo? Chao.